Se habían hecho reformas en el edificio y haciendo las reformas tenían que arreglar la pared donde estaba el antiguo mural. El antiguo mural era una versión basada en una fotografía de la guerra civil y yo cogí esta misma idea y lo hice un poco más moderno. Hace referencia a lo pasado y mete elementos de lo nuevo, de lo contemporáneo. Y al lado una niña que hace referencia a un futuro. Poniendo la palabra antifascista en lo que es el espacio público, en una plaza pública y para todos los públicos. Sobre todo que son los propios vecinos que me han pedido que se pusiera antifascista, que dice mucho del barrio. ¡Gracias!